Yo te diré ¿Por qué mi canción? Yo te llamo sin cesar Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar Yo te diré ¿Por qué en mi canción Se siente sin cesar? Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasa se lleva una flor Siento que nunca más volverás, mi amor Y no me abandones nunca al anochecer Que la luna sale tarde y me puedo perder Y así sabrás ¿Por qué mi canción? Te llamo sin cesar Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar Me faltan tus besos, me falta tu despertar ¡Gracias!